Nuestro jugador destacado para hoy es Lionel Messi. ¿Será este el Mundial de la Pulga? Estamos a una semana del comienzo de la Copa del Mundo y uno de los protagonistas principales será el máximo goleador argentino, la figura que todos querrán cumplir, el sueño de ver. Al amistoso con Emiratos Árabes el próximo 16 de noviembre, está próximo al inicio del Mundial, Messi estará disputando su partido número 164 con el combinado nacional. En 163 partidos hasta el momento, el capitán lleva 90 goles que se desenglosan en 9 dobletes, 7 hat-tricks, un repoker, o sea 5 goles, y los restantes 46 gritos, aportando de un tanto por encuentro. En cuanto a títulos, Leo llega con un gran augurio a la Copa del Mundo luego de obtener la Copa América 2021 en Brasil y posteriormente la finalísima ante Italia, siendo uno de sus primeros dos títulos con la mayor. Recordemos que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing allá por 2008 y el Mundial Sub-20 en 2005. Por último, en relación a la performance del Rosarino en la Copa del Mundo, ha disputado cuatro certámenes, anotando un total de seis goles, 19 partidos, teniendo un promedio de 0.31 goles por partido en mundiales.